En 2007, año en que Apple comenzó a producir iPhones en China, el país era más conocido por su mano de obra barata que por su sofisticación tecnológica. En aquel entonces, las empresas chinas no podían producir casi ninguno de los componentes internos del iPhone que eran importados de Alemania, Japón y Estados Unidos. La contribución general de China a los dispositivos se limitaba al trabajo de ensamblaje de esos componentes en las fábricas de Foxconn en Shenzhen, lo que equivalía a menos de un 4% de los costos de valor agregado. Para cuando se lanzó el iPhone X en 2018, la situación había cambiado drásticamente. No solo los trabajadores chinos seguían ensamblando la mayoría de los iPhones, sino que las empresas chinas estaban produciendo muchos de los componentes sofisticados que se encuentran en ellos, incluyendo piezas acústicas, módulos de carga y paquetes de baterías. Habían dominado tecnologías complejas y podían producir mejores productos que sus competidores asiáticos y europeos. Con la última generación de iPhones, este patrón se ha acelerado aún más. Hoy en día, las empresas tecnológicas chinas representan más del 25% de los costos de valor agregado de ese dispositivo. Quédate hasta el final de este completo vídeo. Voy a analizarte todos los elementos que convierten a China en la candidata real a ser la próxima potencia mundial. Es un trabajo alejado de mitos y de valoraciones subjetivas. Todo lo que vas a escuchar son cifras que te voy a enlazar con fuentes aquí abajo. Es un vídeo más largo de lo habitual, pero por eso, suscríbete, dale al like para que yo sepa que valoras mi trabajo y comenta durante las pausas publicitarias lo que se te vaya ocurriendo. Lo dicho, quédate, que saber por qué China nos está superando a todos también te interesa. Estados Unidos dejó de ser hace tiempo el taller del mundo y se ha vuelto cada vez más dependiente de importar bienes del extranjero. Desde 1998, el creciente déficit comercial de Estados Unidos ha costado al país 5 millones de empleos bien remunerados en la manufactura y ha llevado al cierre a casi 70.000 fábricas. Los pueblos pequeños han quedado vacíos y las comunidades están destruidas. La sociedad se ha vuelto más desigual a medida que la riqueza se ha ido concentrando en las principales ciudades costeras y las antiguas regiones industriales han sido abandonadas. A medida que se ha vuelto más difícil para los estadounidenses llegar a la clase media, el declive de la movilidad social ha avivado la ira, el resentimiento, la propia desconfianza. Y en todo eso, China ha desempeñado un papel significativo en esa desindustrialización de los Estados Unidos. La explosión de la pérdida de empleos se produjo después de que el propio Congreso de los Estados Unidos otorgara a China el estatus de Relaciones Comerciales Normales Permanentes en el año 2000, antes de la adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio, por cierto. Entre el 85 y el 2000, el déficit comercial de Estados Unidos con China había crecido constantemente de 6.000 millones a 83.000 millones. Pero ese déficit se disparó cuando China se unió a la OMC en 2001 y ahora se sitúa ya en una estratosférica cifra de 309.000 millones. El aluminio es otra industria americana que ha perdido considerable terreno con China. En el 80, Estados Unidos era la principal productora mundial, pero el año pasado cayó al noveno lugar en la producción mundial de aluminio. China representa el 57% de la producción mundial de aluminio. En 2001, Estados Unidos tenía más de 190.000 trabajadores en esa industria, hoy 56.000. La fundición de aluminio barato y rentable depende de fuentes de energía de bajo costo, por lo que China utiliza plantas de carbón para la producción de aluminio. La ley de reducción de la inflación y la ley chips y ciencia de la administración Biden ha revitalizado la industria al invertir cientos de miles de millones de dólares en tecnologías clave del futuro. Como resultado, un nuevo complejo de fábricas de semiconductores de Intel, 20.000 millones en Ohio, va a crear 10.000 empleos en ese estado. La empresa de memoria y almacenamiento de datos Micron, una compañía estadounidense que también tiene tres ubicaciones en Taiwán, invertirá 100.000 millones de dólares allí y creará 50.000 nuevos empleos en el norte del estado de Nueva York. Y Kentucky será el hogar de una posible instalación de baterías de iones de litio de Ascent Elements por mil millones, algo así. El regreso de estas empresas a Estados Unidos ha sido posible en parte gracias a la automatización y todavía van a crear más empleos bien remunerados seguramente de los que están disponibles ahora. Estados Unidos está trayendo de vuelta a 350.000 empleos desde el extranjero en los últimos dos años. La reubicación de la manufactura en Estados Unidos es posible. Pero, ¿qué está haciendo Europa mientras tanto? En el 72, Jean-Louis Roy escribió un artículo titulado ¿Tiene Europa un futuro? Se publicó en la revista Canadian Forum. El artículo se centraba en el futuro de Europa y la Unión Europea, en el contexto de aquella Guerra Fría. En su artículo, Roy argumentaba que Europa estaba siendo marginada de la escena mundial y que se necesitaba una mayor integración económica y política para enfrentar los desafíos de la Guerra Fría. Roy señalaba que la integración económica era un primer paso clave hacia una Europa unida y argumentó que la Unión Europea debía centrarse en la creación de una unión aduanera y una moneda única. Y lo hicimos, ¿no? Pero Roy también discutía los desafíos políticos y culturales que enfrentaba aquella Europa en aquel momento, incluyendo el aumento del nacionalismo y la fragmentación política en toda Europa. Argumentaba que una Europa unida era necesaria para enfrentarse a los desafíos económicos y para asegurar un futuro estable y próspero en el continente. Ese artículo de Roy se publicó hace casi 50 años, pero sus preguntas siguen siendo relevantes hoy en día. La Unión Europea ha logrado avances significativos en la integración económica y política desde el 72, pero ahora mismo es una entidad lenta, alejada de la realidad y carente de valentía estratégica. Además, haber cedido al Banco Central tanto poder nos llevará a la ruina. Europa es un zombi económico y un cuerpo deteriorado y envejecido, incapaz de entender los tiempos que vivimos. Basada en una supuesta superioridad moral europea, se mira al mundo desde la perspectiva de quien cree que los demás contaminan, crecen sin sentido y destruirán el planeta. Y está por ver qué destruye más un planeta, si el CO2 o las convulsiones críticas que se pueden producir cuando la clase media europea se dé cuenta, junto a la de Estados Unidos, que son pobres de solemnidad y dependen del Estado para todo. Pero volvamos a China. En la mayoría de los bienes manufacturados, las empresas chinas han pasado de ensamblar componentes fabricados en el extranjero a producir sus propias tecnologías de vanguardia. Junto con su dominio en equipos de energía renovable, China está ahora a la vanguardia de tecnologías emergentes como la propia inteligencia artificial y la computación cuántica. Estos éxitos desafían la noción de que el liderazgo científico inevitablemente se traduce en liderazgo industrial. A pesar de las contribuciones relativamente modestas a la investigación innovadora y científica, resulta que China ha aprovechado su conocimiento del proceso, de la capacidad para escalar industrias completamente nuevas para competir con Estados Unidos y con Europa en una amplia gama de tecnologías estratégicas. En su creciente rivalidad con Beijing, el gobierno de Estados Unidos ha intentado limitar el acceso chino a tecnologías occidentales críticas y refuerza o intentan reforzar su propia tradición de innovación científica. En el 22, el año pasado, la administración Biden impuso amplias restricciones a la venta de tecnología de chips avanzados occidentales a las empresas chinas, mientras de esa manera fortalecía la tecnología estadounidense a través de esa ley chips y ciencia con 280.000 millones de dólares. Esa ley, junto a la ley de reducción de la inflación, ayudó significativamente a Estados Unidos a recuperar parte de su liderazgo en la producción sobre todo de semiconductores y de energías renovables. Pero el avance constante en la destreza tecnológica de las empresas chinas, pues nos está sugiriendo, nos sugiere, que este enfoque puede estar pasando por alto un problema más central. El ascenso de China no se debe simplemente a copiar y a robar de empresas occidentales, ni tampoco depende de los avances científicos. En gran medida los chinos han impulsado por mejoras sus capacidades industriales propias del país. Ganancias que han venido de su vasta y sofisticada fuerza laboral en la manufactura. Ya se puede ver, por lo menos ahora, estas fortalezas en la respuesta de China a las restricciones de chips impuestas por los americanos en los últimos años. Anteriormente las empresas chinas tendían a evitar las tecnologías chinas, preferían comprar las mejores y esas generalmente eran las de Estados Unidos. Pero ahora que Washington les impide hacerlo, pues resulta que están trabajando arduamente para cultivar una próspera industria de chips nacionales. Para Estados Unidos y Europa, la llegada de China como una importante potencia tecnológica, pues ofrece, os lo digo de verdad, lecciones cruciales. A diferencia de Occidente, China ha cimentado su sector tecnológico no en la investigación y la ciencia avanzada, sino en la tarea menos llamativa de mejorar las capacidades de su manufactura. Si Estados Unidos y Europa se toman en serio la competencia con China en tecnología, tendrán que enfocarse mucho más que en la innovación científica. También deberán aprender a aprovechar su fuerza laboral de la manera en que lo ha hecho China, para llevar unas innovaciones a escala y para construir productos de manera mucho mejor y más eficiente. Para que Estados Unidos recupere su liderazgo en tecnologías emergentes, tendrá que tratar la manufactura como una parte integral del avance tecnológico, no como un simple espectáculo secundario frente a los actos más emocionantes de la invención y de la investigación con el desarrollo consiguiente. Pero veamos dónde está China ahora mismo. A diferencia de Japón y Corea del Sur, China no ha establecido nuevas categorías de electrónica de consumo, como cámaras digitales, consolas de juego. Tampoco ha podido competir con Europa y Estados Unidos en automóviles o aviones comerciales. En su lugar, en su mayor parte, las empresas chinas se han concentrado en hacer productos que puedan vender a precios más bajos en el mundo en desarrollo. La relativa falta de marcas chinas prominentes ha reforzado una comprensión occidental de China como una fábrica en lugar de un centro de innovación. Es cierto que China está muy por detrás de Occidente en varias tecnologías críticas. La industria de chips de China tiene algunos logros notables, incluyendo el diseño de chips de teléfonos móviles y ciertos chips de memoria avanzados. Pero en la fabricación de chips lógicos, los procesadores dentro de todos los productos digitales, las empresas chinas están por lo menos 5 años por detrás de TSMC, la empresa taiwanesa líder mundial en semiconductores avanzados. Son aún más débiles cuando se trata todavía de desarrollar las herramientas especializadas requeridas para hacer, por ejemplo, esos mismos chips. Para las máquinas de litografía tan importantes para imprimir patrones en óbleas de silicio y el equipo de metrología, utilizado para el control de calidad en un proceso de producción que requiere cientos de pasos, las empresas chinas dependen abrumadoramente de importaciones todavía de Japón, Estados Unidos y Europa, y apenas están en la línea de salida de la creación de las herramientas de software necesarias para diseñar los chips más avanzados. Una dinámica similar existe todavía en la industria de la aviación china, por ejemplo. Consideremos que la Corporación de Aviones Comerciales de China, Comac, la respuesta que tiene China a Airbus y Boeing, una empresa estatal, todavía está respaldada por un estimado de 71.000 millones de dólares en financiación gubernamental, pero no llega a esas otras empresas. 15 años después de su fundación, apenas han comenzado a producir su primer avión comercial operativo. Las empresas chinas, tanto en la industria de chips como en la de aviación, pues son conscientes de que muchos de sus componentes principales siguen siendo suministrados por Occidente. Actualmente China rivaliza con Japón, con Corea del Sur y con Taiwán en su dominio de la cadena de suministro electrónica, pero sin embargo, en medio de estas serias vulnerabilidades, China está haciendo rápidos progresos en muchas otras tecnologías. Las empresas chinas han ganado rápidamente terreno frente a sus contrapartes europeas y japonesas en la producción de herramientas de máquinas avanzadas, como brazos robóticos, bombas hidráulicas y otros equipos. Como lo demuestra el iPhone, China ahora rivaliza con Japón, Corea del Sur y Taiwán en su dominio de la cadena de suministro electrónica. China lidera el mundo en la construcción de infraestructuras modernas, por ejemplo, incluyendo líneas de transmisión de ultra alta tensión, ferrocarriles de alta velocidad y redes 5G. En 2019 China se convirtió en el primer país en aterrizar un rover en el lado oscuro de la Luna. Un año después, los científicos chinos lograban la comunicación cuántica encriptada por satélite, acercando a ese país a la creación de comunicaciones cuánticas inquebrantables. Esos logros son emblemáticos del esfuerzo constante de China por dominar tareas cada vez más difíciles. Uno de los principales triunfos tecnológicos de China en los últimos años ha sido en equipos de energía renovable. Cuando surgió un mercado comercial para las tecnologías solares a principios del siglo XXI, la mayoría de las innovaciones provenían sólo de Estados Unidos, poco de Europa, y parecía lógico que las empresas estadounidenses impulsaran esa industria. Sin embargo, en 2010, el Consejo de Estado de China, el brazo ejecutor, el brazo ejecutivo del gobierno central, designó la generación de energía solar como una industria emergente y estratégica, desencadenando una cascada de subsidios gubernamentales y de creación de empresas, gran parte de ello dirigido a expandir la capacidad de su producción en ese sentido. En el proceso, las empresas chinas aprendieron los conceptos básicos de la fotovoltaica solar y comenzaron a mejorar los métodos existentes para producirla. Hoy en día, las empresas chinas dominan casi todos los segmentos de la cadena de valor solar, desde el procesamiento de polisilicio utilizado en células solares hasta el ensamblaje de paneles solares. También han avanzado en la propia tecnología. Los paneles solares chinos no sólo son los más baratos, los más baratos del mercado, son los más eficientes. La impresionante disminución de los costos solares en la última década ha sido impulsada por innovaciones en la fabricación en China. En los últimos años también, las empresas chinas han establecido posiciones sólidas en la producción de baterías de gran capacidad que alimentan los vehículos eléctricos. Curioso, ¿verdad? A medida que el mundo se aleja de los motores de combustión interna, la tecnología avanzada en baterías se ha convertido en el componente más crítico de la fabricación de los automóviles del presente y del futuro. China ha liderado el camino. CATL, una empresa china fundada en 2011, es ahora el mayor fabricante de baterías del mundo, asociándose con importantes empresas como BMW, Tesla, Volkswagen. Además de tener una fabricación, una capacidad de fabricación mucho mayor que sus competidores, lo que importa ahora es reducir los costos. CATL ha tomado la delantera en el desarrollo de mezclas químicas nuevas y más eficientes, como en sus baterías de iones de sodio, que parece ser pueden producir, sin utilizar minerales escasos, de litio y cobalto. China no ha logrado la dominación en industrias como componentes solares, baterías de vehículos, vehículos eléctricos y la electrónica de la nada. Este rápido progreso se conecta directamente con las fortalezas del país en la manufactura y el control de calidad. Desde principios de la década de 1990 hasta hoy, la fuerza laboral china ha pasado de producir juguetes y textiles simples a llevar a cabo las operaciones extraordinariamente complejas necesarias para producir productos electrónicos sofisticados como el propio iPhone, que te decía al principio. A lo largo del camino, las empresas chinas a menudo han logrado avances significativos por su cuenta, sin que nadie les diga nada. En China, las innovaciones tecnológicas no han surgido de universidades y laboratorios de investigación, sino a través del proceso de aprendizaje generado por la producción en masa, en sí misma. En el corazón del ascenso del país, en la tecnología avanzada, se encuentra su espectacular capacidad para producir cosas. ¿Qué estamos haciendo el resto? ¿Cómo evitar que China lidere el futuro? Habrá quien le parecerá bien que eso suceda, pero a otros no tanto. La verdad es que nuestros gobernantes están a verlas pasar. Y la verdad es que van a pasar. Durante la última década, Xi Jinping ha acelerado la obsesión industrial de su país. Dos años después de tomar el cargo, lanzó el Made in China 2025, un amplio marco político destinado a elevar la base manufacturera de China desde las industrias intensivas en mano de obra hasta los sectores de alta tecnología. Y en el 21, en su último plan quinquenal, el gobierno central ya anunciaba una campaña para convertir a China en una superpotencia manufacturera. Eso no es un objetivo ocioso. En las últimas décadas, Beijing ha dirigido vastas sumas de crédito y energía barata a empresas tecnológicas avanzadas, incluso cuando estaban lejos de ser rentables. Le han metido pasta a esto. En las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos utilizó su liderazgo científico para dominar muchas de las industrias tecnológicas emergentes, desde computadoras hasta la aviación. Para Washington eso tenía un sentido. En una época en la que los avances en diseño e innovación en el laboratorio eran una parte importante de la rivalidad en la Guerra Fría con la Unión Soviética. El enfoque impulsado por la ciencia también parecía encontrar apoyo en el propio mercado. En la década de 1990, Stan Xi, el empresario taiwanés de electrónica, observó que la mayor parte de las ganancias en las industrias tecnológicas se obtenían al principio de la cadena de valor. En diseño, en investigación, en desarrollo y al final en la comercialización del producto, la menor cantidad de ganancias se obtenía en la fabricación real, que se encuentra en el medio de la cadena de valor. Esa llamada curva de la sonrisa, así es como la llamaban, se ejemplifica en Apple, la empresa más valiosa del mundo que maneja el desarrollo y la comercialización de sus productos, deja el trabajo de fabricación de bajo margen pues a sus socios en China y a otros lugares de Asia. A partir de esa idea, las empresas estadounidenses han pasado desde entonces gran parte de las últimas dos décadas concentrándose solo en la investigación y en el desarrollo y en la comercialización también, es cierto. Pero dependen de China, en particular para muchas de sus necesidades de fabricación. Uno de los resultados de este énfasis, a largo plazo, es el liderazgo continuo de Estados Unidos en algunas industrias que exigen la compleja integración de diferentes disciplinas científicas. Aunque Intel y Boeing han tenido días mejores, Estados Unidos sigue siendo líder en la industria de equipos de producción, por ejemplo, de semiconductores o la de motores de aviones, por ejemplo. Significativamente, ambas industrias son altamente interdisciplinarias. Las tecnologías de semiconductores exigen la síntesis de campos que incluyen ingeniería eléctrica, química e informática. La aviación implica aerodinámica, ciencia de materiales, ingeniería mecánica y otros campos que son tremendamente especializados. A diferencia de Estados Unidos, China no tiene una tradición de empujar los límites científicos. No lo han hecho nunca. De hecho, hace menos de la ciencia innovadora en estas industrias y tiene un historial relativamente pobre de comercializar la propia investigación y sus utilidades. Eso no lo hacen. Por cierto, igual te preguntas ¿dónde está Europa en todo esto? ¿A qué batalla por el futuro se ha apuntado Europa? La irrelevancia empieza a ser muy preocupante. Aquellos países llamados a liderarla están muy tocados. Francia es un país fallido. Alemania es incapaz de recuperar su tono económico por culpa de una mala gestión energética y, sobre todo, por una falta de personalidad política muy preocupante. Italia es un caos. Reino Unido se fue. Países Bajos, Bélgica o Irlanda son pequeños motorcillos y resulta que España está a punto de entrar en un fangal. Europa está como Estados Unidos. En las últimas décadas, muchas empresas han llevado la lógica esa de la curva sonriente demasiado lejos, invirtiendo cada vez más recursos en las puntas de la curva mientras dejan las capacidades de fabricación que se vayan marchitando. Desde el año 2000, Estados Unidos ha perdido una cuarta parte de su fuerza laboral en este sector, lo que ha provocado una cascada de pérdidas de habilidades entre no solo los trabajadores en la línea, sino también en los mecánicos, en los gerentes, en los diseñadores de productos. A largo plazo, este declive ha dejado a Estados Unidos en una posición precaria para dominar las tecnologías emergentes. Por ejemplo, con su propia ciencia liderando el camino, Estados Unidos debería, no sé, haber dominado la industria solar. Y Washington estaba preparado para ayudar a hacerlo. Tan temprano como en 2012, el propio presidente de Estados Unidos, Barack Obama, impuso aranceles a las importaciones de paneles solares chinos en un esfuerzo de proteger los productos de Estados Unidos. Pero incluso con esas protecciones, los fabricantes estadounidenses no podían competir. Mientras que China tenía acceso a una enorme base de trabajadores y proveedores capacitados y podía aumentar la producción casi sin límites, resulta que Estados Unidos, ya no hablemos de Europa, después de los despidos sucesivos de millones de trabajadores en aquel entonces, había perdido gran parte de su stock de conocimiento en los procesos y no tenía la capacidad para construir una base de fabricación saludable. Despedir, como ahora hacen las tecnológicas, nunca sale gratis. Como resultado, para 2022, las importaciones de tecnología solar de Estados Unidos alcanzaron los 8.000 millones. Gran parte de ellas proveniente de empresas chinas que producen en el sudeste asiático. El fracaso de la industria solar estadounidense es parte de una historia más grande y de un declive en la fabricación de ese país. En cierta medida, esta tendencia ha sido impulsada por la creciente automatización, es cierto. Pero el sector también está afectado por debilidades internas. La realidad es que Estados Unidos y Europa siempre serán un lugar relativamente difícil para fabricar, para fabricar cosas, debido a su población más pequeña y a los requisitos salariales más altos. Y al hecho de que el dólar estadounidense sigue siendo la moneda de reserva global, lo que aumenta el costo relativo de producir bienes domésticos allí y aquí. Tampoco es probable que una campaña para revitalizar la capacidad manufacturera americana y europea vaya a crear muchos puestos de trabajo. Cualquier esfuerzo de este tipo implicaría líneas altamente automatizadas que dependerán más del capital que de la mano de obra. Pero igual, ni Estados Unidos ni Europa deben pretender ya ser las fábricas del mundo. Tal vez no. No debemos fabricar absolutamente de todo. Es mejor apuntar a las industrias estratégicas en las que tenemos alguna ventaja comparativa real todavía. Es evidente que nos estamos quedando rezagados. El futuro del top 10, el top 10 económico mundial, estará liderado en 2050 por China y la India. De hecho, el primero doblará el PIB de Estados Unidos, que se quedará en el tercer lugar. En cuarto estará Indonesia, en quinto estará Brasil, en sexto Rusia, en octavo México y en el noveno Japón. Hasta el puesto 10 no aparecerá el primer país europeo, Alemania. A partir de ahí, Turquía avanzará Francia, Nigeria, Egipto, Corea del Sur y España. Pues según el último informe Walling 2050 de PricewaterhouseCoopers, la visión a largo plazo, cómo cambiará el orden económico mundial para ese año, mi país se ubicará en el 26. Recordemos que en 2007 estaba en el 9, en 2008 en el 10, hoy en el 16, peleando con Arabia y Canadá. La verdad es que deberíamos de dejarnos ya de mirarnos al ombligo, empezar a exigir a nuestros gobernantes que se dejen de sus cosas, de sus leyes innecesarias o de sus juegos endogámicos. ¿Qué plan tienen? ¿Cómo piensan el futuro? ¿Qué han diseñado? ¿Saben acaso en qué industrias debemos focalizarnos? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué experiencia tienen? Esto que viene es muy serio y parece que nadie quiere verlo. Como no va a pasar en cuatro años, parece que no importa. Pero sí importa. Y mucho. Porque la vida no termina cuando acaba una legislatura. Seguimos.